Miguel, buen día. Azul, Jorge Armando, muy buenos días en el estudio, buenos días a nuestros amigos de La Mañanera 360. Termina la conferencia matutina del presidente López Obrador, varios temas sobre la mesa muy interesantes. Hoy tocó Martes de la Salud, estuvo aquí el director general del IMSS para explicar los avances en la implementación del modelo IMSS-Bienestar en Colima y Nayarit. Buenas noticias porque hablan que con el trabajo de los médicos cubanos que ya están trabajando en Nayarit está cerca del 100% de la cobertura de médicos especialistas en aquella entidad. También vino el doctor Hugo López-Gatell para hablar acerca de la pandemia, cómo va la situación de la pandemia. Buenas cifras porque hay cinco semanas de reducción de los casos, tanto casos nuevos como hospitalizaciones y muertes. Y también hay que señalar que en la sección de preguntas y respuestas al presidente se le cuestiona sobre el rescate de los mineros allá en Coahuila. Se le pregunta qué es lo que falló, por qué se repite de nuevo esta situación y se recuerda, pues bueno, el lamentable incidente de la mina pasta de conchos. El presidente dice, está la investigación y aprovecho para decir que ya están sopiloteando con este tema. Recordemos que en estos días el gobernador de Coahuila, Riquelme, Miguel Riquelme, que pues bueno, es de extracción payista, pues bueno, ya está culpando a la Comisión Federal de Electricidad, a las autoridades federales por distintas irregularidades. Que el presidente hoy dice, ya están sopiloteando, hay que recordar que pues bueno, la gente ya está muy avispada. Estos sopiloteos se dan en complicidad con los medios de comunicación. Y recordó que con el caso de la guardería ABC, los medios de comunicación y aquellos actores políticos que utilizaron este tema para imponer a un gobernador. El presidente dice, ya la gente está, pues bueno, muy informada y este tipo de acciones ya no funciona como antes. Por Germando Azul, muy breve resumen de las cosas más importantes que se pusieron hoy sobre la mesa en la conferencia matutina. Por Germando Azul. Querido Miguel, ¿y de qué vas a preguntar a propósito de todos estos temas? ¿Qué te escogiste por ahí? Precisamente estábamos hablando de que hay sopilotes con estos temas y el presidente habla de que pues bueno, estas cosas ya no funcionan. Vamos a preguntar a la gente cómo ve los medios alternativos. Ahora que hay redes sociales y que pues bueno, casi cualquier persona con un teléfono se convierte en un medio de comunicación y puede dar su opinión. Vamos a ver, preguntarle si cree que los medios alternativos y las redes sociales son un contrapeso contra los medios tradicionales. Que bueno, pues antes se utilizaron incluso para imponer gobernantes. Por Germando Azul, esa va a ser la pregunta del día de hoy. Bien, un placer estimado. Nos vemos en un rato. Nos conectamos más adelante. Abrazo fuerte.